¿Cómo le irá a cada signo del Zodíaco en el verano? Foto, unsplas el verano está por comenzar y según la astrología muchos signos deberán tomar sus precauciones y no quieren pasarla mal esos días Aries podrías sufrir la peor quemadura solar de tu vida si este verano no usas un protector solar. Tu piel está sensible y no querrás dañarla por un descuidotauro cuando ya tengas todo planeado para encontrarte con tus amigos en la playa inesperadamente tendrás tu periodo y aunque no es motivo para que arruine tus vacaciones tú podrías no sentirte muy cómoda y no disfrutar al 100% de tu viaje de verano. Géminis vas a seguir viendo a tus amigas y amigos publicar sobre sus aventuras de verano en Facebook e Instagram y podrías sentir celos porque no tienes cosas emocionantes planeadas para este verano. Anímate y planea algún viaje, cáncer aunque pasaste mucho tiempo quejándote de que el invierno no tenía fin, una vez que llegue el verano, acabarás quejándote por el fuerte calor. Foto, un splasleo este verano, no solamente vas a beber suficiente agua, también beberás de más tu cóctel favorito y te avergonzarás frente a un grupo de chicos lindos. Recuerda que todo con moderación. Virgo vas a empezar a hablar casualmente con un hombre y aunque prometas que esta vez no te enamorarás, aún así terminarás con tu corazón roto. Él será tu fugaz amor de verano. Libra te propusiste cambiar tu look para lucir más hermosa y empezaste con tu cabello, pero cuando vayas a playa de nada habrá valido el cambio de imagen porque tu cabello terminará dañado por no cuidarlo. Escorpio te sentirás avergonzada cuando uses tu nuevo traje de baño, incluso si te ves increíble, recuerda que no tienes motivos para dudar de ti misma. Ama a tu cuerpo y ámate a ti misma. Foto, un splas sagitario vas a ser el alma de las fiestas cuando inicie el verano pero cuando vayas al trabajo será tu peor martirio por las tremendas resacas que tendrás. Capricornio vas a estar tan atrapada en el trabajo que no podrás disfrutar plenamente el verano del mismo modo que cuando eras joven. Acuario pensarás en un millón de cosas que deseas hacer en los próximos meses y luego perderás la noción del tiempo debido a tu apretada agenda. El verano terminará antes de que puedas hacer la mitad de las cosas que te entusiasmaron. Piscis podrías gastar todo el dinero que has ahorrado porque no podrás resistirse a comprar lindos sombreros de sol, sandalias y refrescantes bebidas. Verano predicciones periodo vacacional mujeres en las playas mala suerte. Verano descriptions BECERTA HANER Verano 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 Verano